Si estás pensando en personalizar tu ratón gaming, este es tu vídeo. Empecemos. Lo primero que debéis saber es el material que hay que comprar. Para bien necesitaréis pintura y barniz principalmente. También podéis tener a mano una lija, ¿vale? De esas de 0-2 milímetros que venden por ahí como para rayaduras de coche, muy fina, muy fina. Y luego también es importante tener a mano siempre cinta de carrocero para no manchar las partes que no nos interesa. Luego, pues habrá que desmontar el ratón, depende de lo que queráis hacer, ¿vale? En cuanto a los tipos de barniz, que para mí es lo más importante, este es un barniz mate de la marca Varnish, mientras que este tiene un barniz brillo de esta marca de aquí, SPSil. Como podéis ver, los acabados son muy diferentes, ¿vale? Evidentemente mate brillo cambia, pero también la textura, ¿vale? Eso sí que no lo vais a poder ver. Yo en este caso, en Logitech G Pro Wireless, he tenido que ponerle unas gomas antideslizantes porque se me hace demasiado escurridizo. El acabado, la verdad es que está muy bien, queda impoluto. Mientras que en este otro, pues se ve un poco más grueso, por así decirlo. Tiene un tacto como más pegajoso, ¿vale? Y bueno, quizás le da un poco más de adherencia, ¿vale? Yo este ratón lo pinté. Es el SAML01, me parece, o algo así. Tenéis la review por ahí en el canal. Y es un ratón que me gusta mucho, ¿vale? Pero que tenía una textura que no era demasiado... Bueno, a ver, es un ratón muy ligero, pero la textura como que era demasiado suave, ¿vale? No tenía como ese tacto como con relieve, ¿no? De algunos ratones que te permiten una mejor adherencia. Y pues decidí pintarlo, ¿vale? Como es un ratón hotswap, tiene aquí dos agujeros para quitar los tornillos, sale todo y es muy fácil de desmontar. No tienes que perder los skates de teflón ni nada. Con lo cual, bueno, fue sencillo. Bien, luego es importante, ¿vale? Tanto para el logo de Logitech como si queréis hacer alguna personalización como este dibujo de aquí o este otro de aquí, ¿vale? Pues eso, que tengáis o una Cricut, que es esto, las máquinas estas que te hacen como recortes, ¿vale? Como pegatinas, adhesivas. Entonces esto está hecho con Cricut, por eso quedó tan bien, ¿vale? Y en cambio este, así de lejos no se nota, pero si me acerco, pues no se ve perfecto, ¿vale? Esto es porque lo hice con una cinta, no de carrecero, pero una cinta plástica adhesiva que recorté a la forma que, pues que a mí me pareció. Evidentemente el corte no es tan perfecto y le di con un poco de negro, ¿vale? Para disimular. Este ratón ha sido lijado y no ha sido pintado, es decir, yo este ratón lo lijé y lo pinté por encima con barniz, no con negro. Y aún así, pese a que cuando lo lijas queda como grisáceo y feo, alguna vez que lo limpias le quitas el polvo y demás, pues la verdad es que el acabado es muy muy bueno. No os fijéis en esta huella que hay por aquí, porque esto es porque, bueno, quise echarle la mano antes de que secara y pues quedó ahí un poco el relieve, ¿no? Pero el resto ha quedado bien, por ejemplo dorado, ha quedado muy bien y el contorno del ratón pues ha quedado muy bien. Este efecto pues lo he conseguido básicamente en lugar de cargarle a la pintura, sino darlo de como pequeñas capas, ¿no? De lejos, con esta pintura dorada, que también es de SP SIL, o sea que tampoco son pinturas demasiado costosas. Y como veis, bueno, le da, uy, le da un toque pues personal a vuestro, a vuestro ratón. Bueno, como veis es un logo muy parecido a ese de ahí. Y nada, eso. Era un poco para darle un poco a juego con mi, con mi teclado y mi setup. Y luego, también es verdad que esto, como podéis ver, la rueda del ratón brilla, ¿vale? Estos son unos anillos que venden para mujer, ¿no? Como anillos de dedo de goma. Esto lo podéis encontrar en AliExpress. Lo importante es las medidas de la rueda de vuestro ratón para que os encaje bien la goma, ¿vale? Entonces quitáis la que tenéis en el ratón y ponéis esta. Y la verdad es que queda bastante bien, ¿vale? Y voy a compartiros unas fotos de cómo fue el proceso y, bueno, espero que os animéis a hacerlo. Recordad, si el ratón os gusta la textura que tiene, no lo pintéis, porque os vais a arrepentir, ¿vale? Si es un ratón que lo tenéis, que ya no funciona, que está viejo, o que no os gusta el tacto que tiene, pues sí, atreveros y cuanta más textura tengas, es decir, si por ejemplo en lugar de hacer un acabado liso, ¿vale? Hubiera echado como gotas, ¿no? Como hice aquí, por ejemplo, estas letras tienen textura, ¿vale? Y si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, pues salpicando el ratón, evidentemente el agarre sería mejor, ¿vale? Este al ser completamente liso, pues ya os digo que no tiene muy buen agarre. Y eso que son ratones bastante ligeros, pero es que se quedan muy escurridizos, yo no los recomiendo.